Música Pues miren, su papá y su mamá, con su quinceañera le van a poner su zapatilla, como es la tradición, ustedes miren y de ahí lo llevan, los dos pues como que están contentos, ustedes vean la cara, como que yo los miro muy felices a los dos, porque tienen su nueva quinceañera, porque es la segunda, ahí Carla también, Carla es la más grande de ella, la que sigue, pues no tuvo sus 15 años, ahorita van a ver ustedes, pero miren ahí el papá, ya le puso su zapatilla, ya esos sus huaraches, ya los van a dejar, ya va a seguir el baile o miren, ya andamos aquí bailando, y ahora si empieza la acción, miren ando bailando con la quinceañera y lo que ando, como ven miren ahí, pues yo ni se bailar y ustedes, ustedes miren ahí, con la quinceañera que tal eh, miren, ahora ella es su prima, ella anda bailando con su prima chiquita, y luego aquí ya sigue Carla, arriba Carla, que para tus quince años, había una, una pandemia, que no nos dejó, hacer tu fiesta de quince años, pero para esto, estamos aprovechando este día tan especial, para toda tu familia, en especial para tu hermana, y para esto, tenemos, este pequeño vals para ti, en el cual, ahora me entrega también, de tu última muñeca, así es que vamos a darle también a Carla, un aplauso por favor, un aplauso para ella, miren que tal, sigo bailando, no, 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 no les digo, miren nomás, por eso mis hijos son tan bailadores, miren, ahí estoy con un grupo de amigos, y sobrinos, y miren, contento, ese es hermano de la quinceañera, es un muchacho y un amigo, eh, que tal, no, ya anda Rodrigo, es si lo conocen, vean, los videos, también bailando conmigo, miren, que tal, bueno pa bailar, bueno pa zapatear, que tal, eh, ustedes opinen, todos los, todos los hijos míos, son buenos pa bailar, mi hermano, miren, anda bailando, miren, también quiere bailar a, quebradita, y, veanlos, jugando conmigo, miren, divirtiéndonos, ay, divirtiéndonos un poquito, ahí estamos todos, miren, bien contentos, aquí ya es el final, muchas gracias por, ver este video, aquí está mi hermano y yo, estábamos, pues no estábamos pedos, para que, estábamos alegres nomás, ahí estábamos platicando.